Nosotros en el día del martes, pudimos avanzar, el día jueves, perdón, nosotros pudimos avanzar con la realización del examen, con la colaboración del Colegio Roberto Vicentín, quien, bueno, aprovechando también que esto fue día de vacaciones de los chicos, pudimos pedirle un aula y ellos gentilmente nos colaboraron con un aula como para que todos los aspirantes o inscritos al concurso de inspectores puedan realizar su examen teórico y práctico allí en el lugar. A partir de eso se dio todo con normalidad, un lugar donde nos sentimos muy cómodos. Y, bueno, se dio una modalidad donde se hizo tres exámenes o tres alternativas de exámenes donde se fue a sorteo donde ellos pudieron elegir cuál era el examen. Salió uno donde fue igual para todos y en la misma mañana se hizo el examen teórico y el examen práctico, todo por escrito. La verdad que se desarrolló todo, como decía, con normalidad y a partir de ahora solo queda corregirlo por la mesa evaluadora que está integrada por personal municipal en forma íntegra. Y tenemos una segunda etapa que se va a realizar la semana que viene, el día martes, que es una prueba, un test psicológico ya con personal externo para después pasarse a una entrevista personal definitiva y a partir de allí ya hacer el combo de evaluación y sacar los puntajes para ver quiénes son los mayores preseleccionados. Bueno, ¿estos son de cubrir vacantes? Esto es para cubrir tres vacantes en el cuerpo de inspectores donde se estarían sumando en forma inmediata. A partir de la traza de trabajo que hicimos en el Plan Integral de Seguridad Vial ya a principios de este año, donde entre otras cosas también hemos planteado la adquisición de una máquina de pintura vial en caliente que hoy la estamos recibiendo, así que próximamente también estaremos saliendo a la calle a intervenir sobre la vía pública, demarcando como corresponde o como nosotros pretendemos que quede señalizada la vía pública en Avellaneda. ¿Van a empezar a trabajar con esta máquina directamente ya en esta semana, en la semana próxima? Hoy están haciendo un pequeño curso o lo van a hacer ahora, ya para la próxima semana o la semana entrante estaremos ya directamente planeando el trabajo de demarcación, más que nada en un inicio con el estacionamiento de motos y sendas peatonales. Gracias. 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 Gracias.